Hola amigos, es un nuevo video de el Joseph Hoy vamos a enseñar a la ronda de ronroneos En el nivel número 130 Que como podemos apreciar se trata de simplemente destrozar a los grupos Así que sin nada más que decir, esperando que nos otra vez empecemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!